Y vamos a hablar de una actividad que se va a desarrollar este 3 de mayo. Vamos a hablar de una charla abierta de lengua protáctil. Esto nos va a desaznar un poco más y nos va a contar sobre esta jornada. Gabriela Desacio, ella es quien está al frente de la Asociación de Sordos de Junín para, bueno, justamente que nos detalle de todos los pormenores de esta actividad. ¿Qué tal Gabriela? ¿Qué tal Viviana? ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por recibirnos nuevamente. Nuevamente, bueno. Una charla abierta de lengua protáctil. ¿De qué se trata? Bueno, y contanos para quiénes sirven específicamente. Bueno, la lengua protáctil es una lengua utilizada por las personas sordos ciegas. Es una lengua que se basa en la lengua de señas argentina, pero también se necesita, como la persona usuaria es una persona que no escucha y tiene además alguna dificultad visual, necesita un acompañamiento para desarrollar, poder leer las manos, lo que se transmite a través del cuerpo. Entonces necesita de otra persona que es la figura de lo que se denomina el co-navegante, que es una persona que permite con contacto en las manos o en alguna parte específica del cuerpo transmitir una situación puntual. O sea, se transmite de esa manera la comunicación. Bien, muy bien. Bueno, ¿esto está orientado para quienes pertenecen a la asociación, para la comunidad abierta? Contanos un poco más sobre eso. Bueno, está pensado en realidad. Nosotros iniciamos, empezamos a trabajar en este proyecto pensando puntualmente en las personas usuarias de la lengua, que pueden ser personas con disminución visual o personas con disminución auditiva, pero la idea, a medida que empezamos a trabajar con el proyecto, con la Asociación Argentina de Personas Sordos Ciegas, vimos como siempre la necesidad de que todas las personas interesadas tanto en aprender la lengua como personas, público en general o personas que trabajan, trabajan con personas que tengan discapacidad auditiva o visual, tengan acceso a esta lengua, porque la realidad es que, bueno, no hay mucha visibilización en el país en general, no en Junín, y en Junín no tenemos acceso a esto. Por eso es que, bueno, es un trabajo, la verdad, que es un esfuerzo muy grande el que estamos haciendo, tanto desde nuestra asociación como desde la Asociación Argentina de Sordos Ciegos. Bien, bueno, me interesa también conocer la palabra de Viviana, pero ella es mamá de uno de los nenes que tienen esta enfermedad, vamos a denominarla así. Bueno, Viviana, contame un poco de tu nene, ¿cuántos años tiene? Esa es grande, tiene 27. Él lo diagnosticaron a los 7 años. Él nació sordo, pero a los 7 años ya nos avisaron desde la escuela que él estaba perdiendo la vista o que tenía algún inconveniente, y ahí empezó la lucha, digamos. Bueno, el tema es que nosotros todos estos años lo hemos dejado ahí como que él ni siquiera tampoco sabía bien el diagnóstico como para no condicionarlo, porque él ha hecho todo, ¿viste? Él es muy social, él ha hecho básquet, ha hecho fútbol, ha hecho toda clase de deportes para que eso no le fuera ningún inconveniente, ¿sí? Él, por ahí, saberlo, pero como es una enfermedad que es progresiva, el síndrome de Husser, se llama, como es progresiva, ahora sí se siente más, es una, a él le ataca mucho más de noche, esto no puede ver bien. Y bueno, él ha estado aprendiendo lengua de señas, él tiene un implante coclear, pero ahora necesitamos que también aprenda este lenguaje más que para prevenir y también para poder visibilizar acá en la zona, digamos, porque sabemos que hay muchas personas que son sordociegas también y que necesitan este lenguaje. El tema es que acá en Junín no tenemos nada y por eso estamos organizando este evento para que se pueda expandir el tema de la lengua de señas de protáctil. Bien, buenísimo en todo lo que estás contando, porque la verdad va a ser de muchísima importancia este evento del 3 de mayo. ¿Ya tienen, ya saben que va a venir gente de la zona? ¿Medianamente saben la cantidad de público con la cual van a contar este día? Sí, van a venir personas de diferentes localidades que ya confirmaron su presencia y nosotros resaltamos la importancia no solo de las personas que tienen alguna dificultad en este tipo de condiciones, sino invitamos a todas las personas que trabajan principalmente en salud y en educación. Este año desde la asociación estamos enfocados, tenemos como objetivo trabajar e intentar hacer desde nuestro lugar, brindar todo el apoyo necesario y para eso obviamente necesitamos también que ellos nos apoyen, que se interesen, que estudien, que compartan y de hecho estamos trabajando con la UNOVA, con el personal de la carrera de la licenciatura en enfermería, con el hospital, también desde el municipio con la secretaria de discapacidad. Porque creemos que el paso fundamental es la educación y la salud, que es donde, bueno, urgen las necesidades. Exacto, exacto, muy bien. Bueno, entonces, la invitación hay que decir que este evento es gratuito, libre para toda la comunidad. Recordemos el lugar, el día y el horario, que es muy importante para que todo el mundo sepa. Es el día 3 de mayo, viernes 3 de mayo, en el Salón de la Democracia, en calle, el ingreso va a ser por calle Libertad y, bueno, es Libertad y Primera Junta, pero el ingreso es por calle Libertad. Y el horario para el público en general es de 11 a 5 de la tarde y las personas con discapacidad las convocamos a las 10 de la mañana, una hora antes para que tengan un acercamiento con las personas de la Asociación de Sordos Ciegos. Bien, buenísimo. Entonces, echa la invitación. Esperamos que, realmente, deseo que sea con muchísimo éxito porque es mucho lo que están trabajando desde la Asociación. Hace muchísimo tiempo que venís remándola fuerte y la verdad que es importante esto que estás haciendo. Gracias a ambas y, bueno, nada, estaremos expectantes de lo que suceda. Muchas gracias.